Hola a todas, a todos. Muy buenos días, tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar en el que tenemos como invitada a Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México y creadora y coordinadora del proyecto Editatona. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola a todas. Buenos días. Tardes ya. Ok, qué gusto. Pues el día de hoy Carmen nos va a platicar un poco de por qué es importante editar Wikipedia con una perspectiva de género. Wikipedia pues tiene una brecha de género en cuanto a colaboradoras, en cuanto a biografías de artículos, en cuanto a la forma en cómo se escribe. Entonces ella nos va a platicar un poco cómo podemos revertir esta situación, cómo podemos editar de una manera en que las mujeres se vean representadas dignamente en Wikipedia, en la enciclopedia en línea más grande de Internet. Y cuáles son los proyectos o el proyecto insignia que ha creado y ha desarrollado en los últimos años y cuáles son los retos y las estrategias que se han desarrollado después de todo este tiempo. Entonces, sin más, te doy por ahora la palabra y quedaremos atentas después a una sesión de preguntas y respuestas. Ok, bueno, voy a compartirles mi pantalla para que veamos una breve presentación de algunos tópicos que, pues, que con la experiencia nos hemos enfrentado. Y, bueno, sin más, voy a compartirles. Permitan el momento, por favor. Ok. 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 se escuche y se vea, y si no, les pido que me manden un Telegram, amigas, Clau, porfa. Bueno, editar Wikipedia con perspectiva de género y, en otras palabras, cómo hackear el machismo que hay en Wikipedia. Esta es una foto de Soledad Di Pascale. Las fotos que utilizamos en Wikipedia tienen que estar licenciadas en Creative Commons y, pues, bueno, esa es una de las licencias que utilizamos. Voy a abrirla toda. OK. Bueno, empezamos por esta pregunta que nos hicimos a algunas compañeras hace algunos años, que se resume en saber si hay machismo en Wikipedia, si hay elementos para demostrarlo, si son ideas producto de nuestra imaginación. Y, pues, bueno, tenemos algunos indicadores que nos lo confirmaron. El primero, la Fundación Wikimedia hizo hace algunos años una encuesta para saber el perfil de las personas que colaboraban en Wikipedia y, pues, arrojó resultados, pues, como bastante dramáticos, como que de cada 10 wikipedistas, solamente una es mujer. Con este dato empezamos a indagar cómo afectaba esto, o, más bien, si afectaba esto, el contenido de Wikipedia, ¿no? Recordemos que Wikipedia es, la enciclopedia libre es el sitio de referencia en internet más consultado en el mundo. Siempre está en el top 10 de los sitios que la gente accede con mayor frecuencia. Pero, justamente, Wikipedia es el único que no es una red social o un buscador, sino que es un sitio de información, de consulta, de referencias. Entonces, con los números que decíamos, en 2014 hicimos un análisis y, pues, nos enteramos que en Wikipedia en español, que es la versión de Wikipedia que utilizamos en México y Latinoamérica más España, solamente el 12% de biografías eran biografías de mujeres. Y de este porcentaje, cuando veíamos las, pues, profesiones o los trabajos que tenían esas mujeres, la mayoría eran actrices, modelos, actrices porno. Perdón, es que me están diciendo que no se alcanza a ver. No sé si a ellas se alcance, ¿no? Ah, se fue toda. Perdón, ¿eh? Fallas técnicas de irnos en vivo. ¿Será que sí? ¿Se ve completa? Ahí. Perdón. Y, ok, bueno, pues, nos vamos a ir así, porque si no voy a desperdiciar algunos minutillos en ello. Entonces, ok, estábamos acá. Decíamos que de este porcentaje de biografías que existían en Wikipedia en español en 2014, la mayoría eran profesiones, evidentemente, estaban las mujeres como top o las mujeres, pues, no sé, Sor Juana, este, Frida Kahlo, de Baricurí, estas mujeres que, pues, sí, tenían este lugar, ¿no? Pero del resto, pues, la mayoría eran profesiones que llegamos a una conclusión sin tener pruebas, pero tampoco dudas, que derivaba de que, pues, cada 9 wikipedistas eran hombres, ¿no? Entonces, eso, pues, afectaba el contenido, el tipo de contenido que se generaba. Y, entonces, nos hicimos la siguiente pregunta, que era, ¿por qué hay pocas mujeres editando Wikipedia? De ahí, la primera razón que, como que llegamos a una conclusión, es que, como a bote pronto, ¿no? Sin mucho análisis y sin los lentes del feminismo, decíamos, nada, pues, es que a las mujeres no les gusta editar Wikipedia. O sea, pues, es eso, ¿no? O sea, si no estás en Wikipedia, si no estás editando Wikipedia, seguramente es porque no te gusta. Entonces, pues, era una conclusión bastante débil y bastante mal hecha, porque ya después empezamos a preguntar, a preguntarnos, ¿qué otro tipo de razones? O sea, no nada más es una cuestión de gusto. O, bueno, a lo mejor sí es una cuestión de gusto, pero ¿por qué no te gusta? Entonces, llegamos a la conclusión de que muchas de la, o la razón más fuerte es que Wikipedia se basa en el voluntariado, y esto quiere decir que necesitas tener tiempo libre para sentarte a editar. Y es algo que las mujeres casi no tenemos. Las mujeres, en su mayoría, tenemos una doble jornada laboral, la jornada en la oficina, en la escuela, y cuando concluye esa, llegando a casa, hacer, pues, las tareas de cuidado que erróneamente nos han dicho que son amor y que más bien es trabajo no pagado. Entonces, nos queda poco tiempo libre, y ese poco tiempo libre que tenemos lo utilizamos para consumir contenido en Internet. Pocas veces nos ponemos a generar contenido. El segundo motivo que identificamos es que sí hay cierta desconfianza para usar una plataforma por primera vez, pero esto también es una razón que vivimos desde niñas. Desde niñas tenemos, queremos incursionar en, no sé, jugar con tierra, jugar con herramientas, o pedirle un microscopio a los reyes, y, pues, no sucede. O sea, nos dicen, no, te vas a ensuciar, no, eso es para niños, niñas, o los reyes no nos traen el microscopio que queríamos. Y, por último, que ya sería como el argumento que sí le toca a Wikipedia como tal, o sea, los otros tres son razones derivadas del patriarcado, ¿no? O sea, no hay más, hay que decirlo así. Pues, así ha sido la historia en la humanidad, y la estamos cambiando, pero, bueno, esas son unas de las razones. Pero el último punto que sí le ataña a Wikipedia es que sí hay machismo, hay acoso, hay hombres queriéndonos explicar cosas a las mujeres que editamos Wikipedia. Y por eso surge Editatona, un esfuerzo colaborativo que nace desde Wikimea México, acompañada de otras organizaciones mexicanas, pero que empezó a trascender fronteras, empezaron a hacerse eventos, insignes, que el objetivo era reducir la brecha de género. Es decir, que más mujeres llegaran a Wikipedia, pero también que hubiera más artículos de mujeres en Wikipedia, dándole la vuelta a ese 12% que encontramos en 2014. Y, pues, aquí quiero contarles que Editatona es este evento de edición colectiva, que inicia con un taller, son eventos, en el caso de México, separatistas, en el que vamos a crear artículos. Y me voy a ir a esta imagen. Esta imagen es de la marcha del 26 de abril, perdón, del 24 de abril del 2016, una marcha en contra de la violencia que se dio en varias ciudades de México. Y, pues, justo acá nosotras, como Editatona, tuvimos un contingente en el que decíamos basta de violencia, invisibilizar a las mujeres en la historia, en los libros, en Wikipedia, también es violencia. Entonces, eso es como mi preámbulo para decir a qué retos nos enfrentamos editando Wikipedia, siendo mujeres y editando sobre mujeres. El primero es que esta invisibilización no se da per se en Wikipedia. Cuando nosotras intentamos hacer el artículo de una mujer, cuando nosotras intentamos o nos damos cuenta que vimos una película y nos enteran, buscamos más sobre la película porque nos gustó y nos enteramos que es una directora, pues, al hacer una búsqueda en Internet, pues, nos arrojan pocos resultados. La mayoría de los resultados que arrojan son referencias primarias, por así decirlo, es decir, el blog o la página de la directora de cine, sus redes sociales, a lo mejor algún currículum que subió en alguna plataforma que podría ser como LinkedIn o cualquier otra plataforma y que entonces no nos permite poder comprobar la relevancia enciclopédica de la persona. No nos permite eso y no nos permite tampoco poder darle verificabilidad al artículo que estamos construyendo. Aquí cabe hacer la aclaración. No vamos a hablar de la parte técnica para editar Wikipedia. Si desean saber eso, por ahí tenemos un par de webinars en nuestras redes, en Wikimea México. Pero algo que sí tenemos que saber es que todos los artículos que están en Wikipedia no pueden provenir de una fuente primaria. Es decir, yo no puedo decir, ah, yo vi que cuando nació fulanita de tal y entonces yo voy a poner que día nació. Todo lo que yo escriba en el artículo de Wikipedia debe de tener una referencia a la cual yo pueda darle verificabilidad al dicho. Si yo estoy diciendo que esta directora nació en Cuernavaca, Morelos, debe de haber un documento, un reportaje, una investigación, una tesis que diga la directora fulanita de tal nació en Cuernavaca, Morelos. Y esas referencias son las que no encontramos, porque esta invisibilización se ha dado en la historia de la humanidad. O sea, hay pocas reportajes sobre mujeres, hay pocas tesis sobre mujeres, hay pocas películas, pocos documentales, hay poca investigación. Y no nada más es la, o sea, es responsabilidad de los y de las investigadoras, de los y las tesistas, pero también es responsabilidad de los medios de comunicación, que cuando de plano tienen que hacer el artículo, termina siendo el sub, el sub punto de este punto, referencias machistas. Hace poco yo hice el artículo de Arantza Conchero, que es una investigadora muy importante, que ha sido guía en la lucha contra la obesidad y en la promoción del etiquetado correcto en los alimentos, etc. De 20 notas que leí, 18 decían, ¿quién es la esposa de Hugo López-Gatell? O sea, a eso nos referimos con las referencias machistas. Tal pareciera ser que para que una mujer tenga la relevancia, tiene que ser hija de un hombre, esposa de un hombre, mamá de un hombre, hermana de un hombre, prima de un hombre, vecina de un hombre. O sea, hay artículos que de verdad pareciera que esa relación que debe de haber entre una mujer con algún hombre se basa a sus últimas consecuencias, ¿no? Recuerdan aquel caso, ¿no?, de la esposa de Octavio Paz. Entonces, a eso nos referimos con que faltan referencias y las referencias que hay son machistas. Le sumamos lo que ya habíamos mencionado de la Wikipedia machista. ¿Qué es lo que pasa con una Wikipedia machista? Sucede que los artículos de mujeres tienen una doble revisión. Cuando tú escribes sobre una mujer en Wikipedia, puedes ponerle 20 referencias, puedes hacer una muy buena investigación documental, pero siempre va a haber alguien, generalmente un hombre, un editor hombre, que diga, oye, pero si es importante, ¿de verdad? Yo creo que no. Yo creo que falta material para que me demuestres que esa mujer es importante, me demuestres que esa mujer es relevante, me demuestres que no nada más es que escribas con las referencias mínimas, sino, no, pues a mí se me hace que aunque tenga 20 referencias no es importante. Y entonces entras a un debate que es muy desgastante, si es cierto, pero que también es muy necesario y que esa es como mi primera recomendación. Prepárense para ser tercas, ¿no? Prepárense para discusiones que en algún sentido veremos como estériles, pero que son muy necesarias para ocupar ese espacio en Wikipedia. Porque lo que yo creo, que otra vez no tengo pruebas, pero no tengo dudas, es que no nos quieran ahí. Y entonces hacen que nos desgastemos, que nos hartemos, que tengamos mucha frustración, que hagamos 8 artículos, 10 artículos de mujeres y nos manden a borrado 8 y que al final se borren 4. Y entonces tú digas, ya mejor, o sea, mejor hago un blog, ¿no? Y también se vale, también se vale hacer un blog, pero yo creo que este espacio, al tener la relevancia que tiene en la historia, pues ya de la humanidad, debemos de estar ahí también. Entonces, bueno, ahora sí, después de esta introducción de casi 40 minutos, vamos a ver cómo vamos a editar Wikipedia con perspectiva de género. Lo primero es crear una cuenta de Wikipedia. Acá quisiera hacer una acotación que también es cierto que puede haber más mujeres editando Wikipedia y no lo sabemos, porque muchas mujeres se han planteado como una alternativa para evitar ser doble revisadas, no poner en su cuenta de Wikipedia que son mujeres. Eso se vale, o sea, son estrategias que se pueden tener, pero si ustedes quieren animarse, pueden hacerlo al crear su cuenta, decir, bueno, soy mujer, ¿no? Para que este número también cambie. Después, ya que tienes a la persona de la cual vas a editar, tienes que tener al menos 5 referencias. Ese es como el mínimo, mínimo, mínimo. Yo sé que este es el mejor ejemplo para identificar cómo hay, o cómo se hace ese doble revisión en los artículos de hombres y mujeres. Yo quiero, un poquito más adelante, les voy a poner un par de ejemplos de cómo artículos de mujeres con 10 referencias se mandan a borrado porque no se consideran enciclopédicos, porque no se considera que se haya comprobado la relevancia. Y hay artículos de hombres, pero muchísimos artículos de hombres, muchos artículos de futbolistas, por ejemplo, que tienen una o dos referencias y nadie les dice nada, ¿no? O sea, no hay nada que diga, oye, faltan referencias para comprobar su relevancia enciclopédica. Dentro de estas referencias es importante que evitemos no utilizar blogs. Esto es en general, esto no nada más es cuando hablamos de mujeres o cuando estamos haciendo artículos de mujeres. Esto es en general porque cualquier persona puede hacer un blog. Entonces, en un blog yo puedo decir, hizo esta directora, estudió odontología, y aunque eso no sea cierto, con eso citar, ¿no? Entonces, como no tienen una revisión académica los blogs, o sea, no necesitas, no hay ningún candado para que tú publiques un blog. Por eso en Wikipedia no se utiliza, no se recomienda usar los blogs, a menos de que sea el blog institucional de, por ejemplo, no sé, la Cineteca, el MUAC, de alguna universidad, o sea, esos blogs oficiales que sí tienen esta revisión para su publicación. Eso sí, ¿no? Tampoco debemos usar redes sociales, a menos de que sea como algo que, no sé, como la cita, por ejemplo, de una cuenta verificada, no sé, del presidente de la república, o de la presidenta de algún país. Pero en general hay que evitar usar, o más bien no usar las redes sociales como referencia, porque por lo mismo no hay ninguna revisión que me diga qué postear o qué tuitear o qué poner en mi LinkedIn, ¿no? Después nos vamos al siguiente punto, que es el lenguaje no sexista o la redacción no sexista. ¿A qué nos referimos? Yo creo que lo mejor es poner un ejemplo. Si ustedes piensan en el artículo de un actor, o de un deportista, perdón, generalmente lo que va a venir en el artículo son sus logros, a lo mejor su formación académica, posiblemente vengan premios. No sé, yo pienso en el de algún actor y pienso, bueno, en qué obras de teatro ha participado, en qué telenovelas ha participado, en qué películas ha actuado, si ha ganado algún Oscar, qué sé yo, ¿no? Y lo mismo en el caso de fútbol, ¿no? O sea, vendrán, pues, su trayectoria deportiva, si ha participado en Olimpiadas, qué sé yo. Pero si ustedes visualizan el artículo de una mujer con esa misma profesión, va a ser muy distinto. En el caso de actriz, de una actriz, por ejemplo, vendrán sus medidas, vendrán su estado civil, vendrá si tiene hijos, hijas. En algunos podrían venir hasta cuántas relaciones han tenido, ¿no? O sea, cuántas parejas han tenido. Esas cosas que no vienen en el artículo de un hombre porque no son importantes para un artículo enciclopédico. O sea, si yo estuviera haciendo el artículo enciclopédico de los chismes de fulanito de tal, bueno, a lo mejor los pondría, pero estoy haciendo el artículo enciclopédico de una persona que actúa, ¿no? Entonces, lo único que me interesa saber es cómo actúa, dónde aprendió a actuar, si ha ganado algún premio por actuar y en qué ha participado, y ya, o sea, no me interesa saber si se sometió a alguna operación del riñón, a menos de que eso haya afectado su trayectoria como actor, ¿no? En el caso de las mujeres es lo mismo. O sea, ¿por qué tendría que importarme si una actriz tiene cuatro hijas o si se ha casado cinco veces o si ha hecho la dieta de la pimienta de cayena? O sea, a mí me importa su trayectoria como actriz. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Eso es sexismo. ¿Cuándo sí me interesa el peso de una mujer? Pues cuando es boxeadora, ¿no? Porque entonces ahí yo voy a poderla categorizar. Bueno, voy a poder incluir en qué categoría, si es moscas, si es... O sea, ahí sí me interesa. Entonces, pensemos siempre en esta concepción sexista que sucede. Lo mismo sería la redacción no machista, sería como, pues, no poner ninguna relación que tengan las mujeres con algún hombre. Imagínense que el artículo de Frida Kahlo, en lugar de decir es una pintora mexicana, dijera es la esposa de Diego Rivera. Eso sería una redacción machista, porque Frida Kahlo es importante y relevante por ser pintora, no por quién, con quién se casó o con quién se relacionó. A lo mejor dentro de la historia, en ese ejemplo, sí sería relevante por las cosas que hicieron en el Partido Comunista, qué sé yo, ¿no? Pero es necesario como que cada que escribamos algo, pensar, ¿sí es importante poner que la senadora tiene dos hijos? Ah, pues resulta que los hijos están implicados en algún caso de corrupción y no... Ah, bueno, entonces sí es importante. Pero siempre estarnos preguntando, preguntando, preguntando. Otra recomendación que hacemos siempre en las editatonas es empezar a trabajar en el taller cuando... El taller es un espacio en Wikipedia que puedes editar, que se edita con el mismo código, con las mismas... Con la misma parte técnica que se edita Wikipedia, pero que no queda de manera visible. O sea, sí es un espacio público que cualquiera puede llegar a tu taller, pero no queda en el buscador. Si yo estoy haciendo el artículo de esta directora de cine y que se llama, supongamos, Carmen Alcázar, si yo busco en el buscador de Wikipedia a Carmen Alcázar no me va a aparecer nada porque todavía no es una página creada. Y ahí puedo hacer, o sea, tiene una función o el taller es como un borrador en el cual yo voy a poder decir, bueno, no encuentro, tengo tres referencias, guardo aquí en taller y me voy a la hemeroteca, me voy a la biblioteca online porque estamos en la jornada nacional, quédate en casa, pero que cuando volvamos a nuestras actividades y podamos salir, bueno, podemos ir a estos lugares, espacios para conseguir más referencias, regresar y abrir nuevamente el taller y ahí continuar con nuestra redacción del artículo. Después tenemos algunas recomendaciones que pueden ser, pueden aplicarse como para cualquier artículo, pero en específico cuando estamos hablando de artículos de mujeres. Recordemos que Wikipedia es leída por muchas personas de muchos países. Entonces, hay que tratar de tener una redacción sencilla y un lenguaje neutral. Cuando me refiero al lenguaje neutral, pienso en palabras que a lo mejor no estoy tan segura que existan en otros países. Por ejemplo, la chía, que en México la conocemos, es una planta y las semillas de chía las usamos para hacer un agua fresca, pero no en todos los países se conoce como tal. Entonces, debemos de buscar palabras como más neutras y si no encontramos palabras neutras, lo que debemos de hacer es enlazar al artículo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la semilla de chía, perdón, si yo estoy hablando de la semilla de chía, pues abrir el artículo de la planta y es enlazarla. Otro ejemplo que puede ser es las secretarías. Por ejemplo, en México, en nuestro país, en mi país, México, no sé, las oficinas de gobierno se llaman secretarías. La secretaría de gobernación, la secretaría de relaciones exteriores, la secretaría de bienestar. Y en otros países, eso se conoce como ministerios. En otros países, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Pensemos en que no solamente le estamos escribiendo a la gente de mi país, porque yo sé que este video no nada más lo estamos viendo en México. Entonces, si yo soy de Bolivia, ¿de qué manera puedo hacer que se entienda en México de lo que estoy hablando? Pero también, cuando hablamos de lenguaje neutro, nos referimos a, en Wikipedia, no se acepta el uso de arrobas, X o E para hacer la pluralización en femenino. Entonces, yo la estrategia que utilizo es que trato de usar siempre en femenino, o sea, pluralizar en femenino. Y a lo mejor, una de las cosas que hago es que le antepongo el personas, ¿no? O sea, si estoy hablando de las personas servidoras públicas, no tengo que poner los funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? O los servidores y las servidoras públicas. Eso es como algo que tenemos que hacer en la vida, pero que en específico en Wikipedia hay que tratar de neutralizar la pluralización siempre en masculino. Bueno, recordemos que la historia del hombre no es la historia de la humanidad. O sea, la historia del hombre no nos incluye a la mitad de la humanidad. Entonces, es mejor escribir la historia de la humanidad, es mejor decir los derechos de la niñez en lugar de los derechos del niño. Es mejor, o sea, hay que pensar en qué tipo de palabras nos pueden ayudar para no tener que poner los derechos del niño y la niña, pero tampoco poder poner los derechos del niño X, S, o de los niñes, o de los niñes, arroba S. Sí, espero que sea específica y que se esté entendiendo mi explicación. Otra cosa que tenemos que hacer en la mayoría de los artículos es evitar los adjetivos. Esto es en general, ¿no? Pero evitemos el uso de adjetivos o comparaciones o como poner como, es la mejor directora de cine. ¿Cómo podría yo demostrar eso? O sea, ¿cómo yo podría darle verificabilidad a ese dicho? Esto es complicado. O sea, yo lo explico y a mí me suena como, ah, sí, claro, hay que evitar los adjetivos. Pero cuando estás haciendo el artículo, generalmente es algo que te gusta, algo que te apasiona o es una persona que admiras. Entonces, es difícil no poner, es la investigadora más importante sobre la obesidad en México, ¿no? Entonces, antes de darle publicar, antes de darle guardar, hay que leer el artículo y darnos cuenta si todo lo que estamos diciendo tiene verificabilidad. ¿De qué manera podría yo verificar que es la mejor directora de cine? Pues, puede ser que según el sitio cine mexicano punto no sé qué, es la mejor directora de cine de 2020. Ahí sí lo podría poner, pero porque no es un adjetivo que yo esté poniendo, que yo esté escribiendo, que yo esté redactando en el artículo. Es una opinión de una plataforma, de un sitio de comunicación o ganó el premio a la mejor actriz. ¿Es la mejor actriz del mundo? Más bien, ganó el Oscar a la mejor actriz tal año. Y cuando ya pasamos, cuando ya salimos de taller y estamos, esto generalmente lo recomendamos cuando son los eventos o cuando todavía no tienes todo para terminar el artículo, pero que ya es un artículo que se puede publicar. Hay que, podemos usar la plantilla en obras que es muy fácil de insertar, o sea, le das a insertar plantillas y escribes en obras o en desarrollo. Y te va a aparecer este recuadro que tienen ahí, que pueden ver, que es un recuadro verde, que dice que estamos trabajando todavía en el artículo. Y eso es muy válido y se puede hacer. Claro que eso no asegura que si yo estoy publicando un artículo sin referencias o un artículo donde no he podido demostrar la relevancia de la persona, vaya a permanecer. O sea, el hecho de que yo le agregue la plantilla en obras no quiere decir que no se pueda borrar el artículo. Y, entonces, vamos, estamos entrando ya al terreno feo que es los artículos. ¿Se pueden borrar los artículos? ¿Quién borra los artículos? Bueno, sí, cualquier artículo de Wikipedia sea de reciente creación o se haya creado hace 19 años, se puede borrar. Hay varias razones por las cuales se pueden borrar los artículos y se dividen en 3 tipos de borrados. El primero es el borrado rápido que se deriva de cuando nosotras copiamos y pegamos de algún sitio y no ponemos una referencia o no hacemos una reinterpretación de lo que se está diciendo en el sitio, o sea, plagio, se borra el artículo. Cuando es un artículo promocional, esto quiere decir que sí tiene relevancia enciclopédica, pero que está escrito con demasiados adjetivos, ¿no? O sea, si yo hago el artículo y digo, ay, es la mejor directora de cine, todas sus películas han sido muy buenas, aquí puedes consultar su blog, aquí puedes comprar sus películas en Amazon, aquí puedes consultar los otros proyectos en los que participa. O sea, eso ya no es un artículo enciclopédico. Eso parecería más un sitio punto com, ¿no? O sea, como un lugar en donde puedes comprar cosas, en donde puedes consultar algunas otras cosas o puedes hacer publicidad. Entonces, eso tenemos que ser muy cuidadosas. O sea, cuando yo hago el artículo de una investigadora, no tiene sentido que haga un apartado y ponga todos los artículos, los 125 artículos en los que ha participado, ¿no? O sea, como que eso sonaría a que nada más quiero hacer promoción para que la gente lea los artículos, ¿no? A lo mejor puedo poner un enlace externo en donde venga la página oficial y ahí vengan algunas o todos sus artículos por si la gente quiere leer. Pero también asumamos que si a la gente le interesa leer más de la investigadora o leer sus artículos, sus papers, lo van a buscar en internet. O sea, no necesitamos ponerlo ahí porque esto es una enciclopedia. Entonces, estamos en borrado rápido, plagio, promoción. Y el que nos pega casi siempre es la relevancia enciclopédica. Ahí como que la recomendación es tratar de que desde el inicio, desde el primer párrafo, yo ponga por qué esta mujer es importante. Si yo estoy hablando, o sea, hay algunas mujeres que ya tienen relevancia enciclopédica per se, pero de todos los no tienen artículo. Como, por ejemplo, las secretarias de Estado, las presidentas, si tú participas en los Juegos Olímpicos, aunque no ganes ninguna medalla, ya tienes la relevancia enciclopédica para tener un artículo en Wikipedia. Tal vez las senadoras, pero, por ejemplo, no las diputadas, ¿no? O sea, no por ser diputada ya vas a tener un artículo de Wikipedia. ¿Por qué? Imagínense una diputada que asistió cuatro veces, que no propuso ningún, ningún, este, no sé, ningún cambio legislativo, que ha pasado sin pena ni gloria, o sea, como muy gris, no tendría por qué tener artículo de Wikipedia. Entonces, en el caso de la relevancia, las recomendaciones son, bueno, pues, demostrar o poner desde el principio por qué es. Creo que más bien antes de llegar a Wikipedia es preguntarnos a nosotras qué hace relevante a esta persona. ¿De verdad es muy relevante? O sea, a lo mejor estoy hablando de una diputada que yo creo que tuvo una iniciativa muy buena en contra de la violencia hacia las mujeres. Ah, bueno, pues, entonces, por eso se hace relevante. Entonces, voy a, voy a derivar el artículo a ese logro o ese triunfo o ese proyecto que tiene, insigne y que le da relevancia y que la separa de las otras, no sé cuántas diputadas sean, o de las otras 500 personas diputadas, ¿no? En México, en el caso de México. Después ya que nosotras entramos como a esa o ya concluimos ese debate interno de decir, híjole, es que yo sí admiro mucho a tal escritora, pero realmente tiene un libro nada más, ¿no? No ha ganado ningún premio, no ha participado en ningún colectivo de literatura. Entonces, creo que más bien me espero a que suceda, porque eso también es importante decir, la relevancia se puede ganar después. A mí me ha pasado con algunos artículos de colectivas o de grupos artísticos que en el momento en el que yo dije, ay, ¿por qué no hago el artículo de tal? Ay, no, todavía no tiene referencias, todavía creo que le falta como para la relevancia, pero que pasan un par de meses y como yo lo tengo en la mente, a lo mejor hice una alerta en mi buscador y entonces me llega la nota y digo, es el momento de hacer el artículo. O sea, tampoco se den por vencidas si a la primera no salió, ¿no? Entonces, pasamos, este es el primer caso de borrado que se llama borrado rápido y que, pues, es rápido, de verdad. O sea, nos ha pasado que no pasa ni el minuto de que subimos y publicamos en el artículo cuando ya nos está llegando la notificación de que ya lo borraron o ya lo mandaron como una propuesta para borrarlo. Entonces, la segunda parte de borrado es cuando te dicen, lo vamos a borrar, pero no rápido. Entonces, esto pasa muy frecuentemente con artículos promocionales, por ejemplo, que te dicen si es muy relevante, si está el artículo, si debe de estar en Wikipedia, pero tienes una semana, o sea, 7 días o 30, un mes para mejorarlo. Si pasa este tiempo y tú no lo tocaste, si no le hiciste nada, se va a borrar. Y la tercera es una consulta de borrado. La consulta de borrado es cuando un artículo frecuentemente se redacta y se manda borrado y entonces el bibliotecario o la bibliotecaria o alguien de la comunidad dice, este artículo ya se ha hecho muchas veces y siempre se borra. ¿Por qué no lo sometemos a una consulta de borrado? Y entonces se le pregunta a la comunidad, ¿qué hacemos en esta consulta de borrado? Bueno, pues tenemos que dejar que la comunidad decida. O sea, una como redactora del artículo en el inicio o como wikipedista cualquiera puede participar en la consulta de borrado y puede exponer sus argumentos. Y afortunadamente las consultas de borrado no son un ejercicio democrático. O sea, no se trata de ver cuántas personas votaron porque se borre y cuántas personas votaron porque se mantenga. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque si estamos hablando del 90% de hombres en la Wikipedia, pues va a ser difícil que ganemos la elección, ¿no? Entonces, afortunadamente el resultado se basa en los argumentos que dé cada una de las personas que participan en ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos plantillan? Plantillar es como la palabra wikipedista para decir que nos mandaron a borrado el artículo, ¿no? O borran el artículo. Lo primero es conservar la karma. Esta recomendación de verdad que yo se las hago porque la he vivido, porque ha habido momentos en los que mandan a borrado un artículo y me enojo, evidentemente. Y entonces quiero responder enojada y eso solamente me va a traer desgracias. ¿Por qué? Pues porque Wikipedia busca ser un espacio amigable en el cual todas y todos nos conduzcamos con respeto, con educación, sin groserías y tal. Y, pues, una enojada, pues, es difícil que guarde esas formas. Entonces, lo primero es cómo conservar la calma, a lo mejor apagar la computadora o entrar a cualquier otro sitio de internet como para distraernos. Y pensar siempre que si yo ya hice mi primer debate interno en el que íbamos, esta mujer sí es relevante, sí tengo las fuentes, ¿no? O sea, si la persona es destacada y tenemos las referencias, hay varias soluciones. O sea, no todo está perdido. Después, ya que pasó nuestra calma, nuestro momento de relajación, regresamos a Wikipedia y hay que escribir en la discusión del artículo y de la página del bibliotecario que borró el artículo o que lo plantilló. Así voy a poner una evidencia de que estoy haciendo un, estoy dialogando y estoy tratando de llegar a un consenso. No vale, y eso sí, no lo escribí, pero no vale volver a hacer el artículo porque entraríamos a una dinámica de a ver quién se cansa primero, ¿no? El hecho de que yo diga, ay, pues, me lo borraron, lo vuelvo a hacer, pues, lo único que va a hacer es que lo vuelvan a borrar y que si lo vuelvo a hacer, lo vuelvan a borrar. Y que si lo vuelvo a hacer, en algún momento el bibliotecario o bibliotecaria te diga, oye, ya, deja de hacerlo. Y si tú no haces caso, se bloquee tu username. Y si tú sigues sin hacer caso, se bloquee tu dirección IP para editar Wikipedia. O sea, si hay castigos, o sea, si hay consecuencias, el camino no es por ahí. Después tenemos, me voy a, les voy a, voy a cambiarme, voy a abrir Wikipedia y voy a enseñarles un, un caso que, que bueno, ya se convirtió en mi caso Insigne. Y que de hecho creo que hoy voy a tener que volver a editar porque hay una actualización. Pero este caso nos ayuda mucho para ejemplificar todo lo que he estado hablando. Y que además creo que ya no me queda, me quedan como cinco minutos. Yuya es una YouTuber, es una empresaria que inició su carrera siendo YouTuber de maquillaje, muy, muy joven, 16 años tenía, cuando empezó a hacer videos. Y empezó a hacer videos cuando YouTube tampoco era como el monstruo grande que es ahora. Y que entonces eso le permitió tener una carrera pues muy prematura, pero que ha logrado ser, es la mujer YouTuber con más seguidores en YouTube. Y durante muchos años fue la persona, o sea, entre hombres y mujeres que tenía más seguidores de YouTube. Eso ya cambió hace poquito. Pero bueno, el chiste es que no me voy a quedar hablando de Yuya. Después haremos un webinar de la biografía de Yuya, si quieren. Pero a lo que voy es que Yuya, además de ser YouTuber, es una mujer importante en México. Es una empresaria, es embajadora de la ONU, tiene un par de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren saber más, pueden leer su artículo. Pero el problema es que para ciertos wikipedistas no era relevante. Y el artículo de Yuya se hizo varias veces. Estoy abriendo la consulta de borrado. Es decir, este artículo ha pasado por 2 de los borrados, por el borrado rápido, 14 veces pasó por el borrado rápido y una vez pasó por la consulta de borrado. Este es el ejemplo de una consulta de borrado. Quiero ver si sí se está viendo mi pantalla. O sea, que cambié a Wikipedia. Bueno, este artículo, perdón, esta consulta de borrado, el artículo se creó en octubre y a finales de noviembre se mandó a borrado. Como dice el argumento principal, que es este, el que voy a como seleccionar, ese párrafo, dice fue borrado 15 veces, falta, bajo diferentes títulos. Y, en efecto, esto no quiere decir que la misma persona lo hizo 15 veces, sino que hubo 15 personas o, bueno, al menos 12, porque yo sí lo intenté hacer 2 veces. La primera lo borraron y la segunda que conseguí más, más, más referencias. Dije, es momento de intentarlo hacer. Pero hubo al menos 12 personas distintas que intentaron hacer este artículo y que fue borrándose y borrándose y borrándose. Si ustedes alcanzan a, en algún momento leen esta consulta de borrado, se van a dar cuenta de muchos argumentos machistas. O sea, por ejemplo, aquí el primer argumento dice, es una youtuber irrelevante. Estas 2 palabras, si yo estoy hablando de Yuya, no pueden ir juntas. O sea, podría haber puesto, la persona que escribió eso podría haber puesto, es una mujer irrelevante, youtuber, qué tal, ¿no? Pero youtuber irrelevante no es. O sea, si estamos hablando que es la youtuber mexicana con más seguidores de todo el país, pues no es irrelevante. Después dice que, eh, que lo único, lo único que tiene de relevante es un cargo en Naciones Unidas. Pese a que esta mujer tiene una marca de maquillaje, que esa es la nueva controversia que seguramente, tendré que agregar en la tarde de hoy al artículo, eh, tiene un par de libros, que además viene la tercera, ¿no? El tercer argumento machista. Sin ningún mérito intelectual. ¿Por qué dice eso? Porque son libros de maquillaje. O sea, ¿en qué momento se define cómo un libro tiene mérito intelectual? Si es de maquillaje, si es de videojuegos, o si es una biografía, o si es de la historia de la moneda en México. O sea, ¿quién define eso? Entonces, no me voy a quedar más en esto. Si les interesa el chisme, pueden entrar y ver cómo se fue desarrollando la consulta de borrado. Vienen ahí mis respuestas, porque esta consulta de borrado fue el artículo que yo creé, o sea, a la última versión del artículo, que fue la que yo creé. Entonces, ahí vienen algunos argumentos positivos de más personas de la comunidad que participaron en la consulta de borrado. Y el resultado, al final, si ustedes se fijan, voy a hacer el scroll muy rápido para que vean cuántos votos por borrar, que son los naranjitas que tienen como un tache, y cuántos por mantener el artículo, que son los azules que tienen una palomita, había, ¿no? O sea, no los vamos a contar. Yo sé que eran 11, bórrese contra 6, manténgase. Al final, la discusión se cierra, no por una cuestión de contar los votos, sino por los argumentos. Y el resultado de esta consulta de borrado fue mantener. Lo hizo la bibliotecaria Laura Fiorucci en diciembre de un mes después. O sea, la consulta dura un mes y en ese mes, pues, la gente puede participar, ¿no? Entonces, me voy a regresar a la presentación. O sea, aquí, perdón, lo que yo quiero enseñarles es cómo se va a hacer son las consultas de borrado. ¿Cómo te llega? Cuando te van a borrar el artículo, ¿a dónde te llega la notificación? Bueno, si se fijan, esto nunca lo hagan, pero bueno, yo tenía una semana complicada en mi trabajo, pero este, hasta arriba, donde hay una campanita y un recuadro, son tus notificaciones que tienes que estar revisando cotidianamente. Pero yo a veces no las reviso aquí porque las tengo enlazadas a mi correo electrónico y entonces ahí me llegan las notificaciones. Hay que estar muy al pendiente. Cada que alguien te manda borrado el artículo, te tiene que notificar. O sea, ese es como el procedimiento. Y tú tienes que entrarle, como decíamos, pues, a irnos a la discusión. Si en la discusión no se avanza, o sea, o no hay respuesta, puedes irte al portal de la comunidad, al tablón de anuncios de los bibliotecarios. Bueno, en el portal de la comunidad está el tablón de los anuncios que es como, imagínense, como el corcho que ven los y las bibliotecarias. Los y las bibliotecarias, ya para concluir esto, son wikipedistas que también hacen un trabajo voluntario, pero que se encargan, después de tener mucha experiencia editando Wikipedia, o sea, yo los dos más cercanos que tengo, que son del país, tiene uno creo que 11 años y el otro 12 años editando Wikipedia, o sea, que tienen miles de ediciones y que han tenido un buen historial, es decir, que sí han discutido, pero no se han peleado como cuando estamos muy enojadas, ¿no? Entonces, en ese tablón, en ese corchito, yo le voy a avisar a ese grupo de bibliotecarios o bibliotecarias que tengo este problema y que me mandaron a borrado el artículo, pero que yo considero que no debe de irse a borrado. Y entonces vamos a empezar a tener una discusión, un debate con argumentos, con referencias en donde yo diga, ¿sabes qué? Yuya no es una YouTuber irrelevante, porque mira, en estas 4 fuentes están diciendo que es la YouTuber con más seguidores en México, que además ha estado en el top 50 de YouTubers en el mundo. O sea, como sí, sí, sí voy bien, ¿no? O sea, como que voy a ir debatiendo con argumentos y voy a solicitar que se restaure la página. ¿Cómo? En una sección nueva en el tablón, ¿no? Ahí le voy a poner, necesito que me la restauren y vamos a debatir. ¿Qué pasa si la persona que mandó a borrado me contesta? Pues, ese mismo debate no lo voy a tener en este espacio, sino en mi página de discusión. Y bueno, pues esto, ¿no? La idea de Ditatona o uno de los principales objetivos, el segundo tal vez, o sea, porque el principal es que más mujeres están en Wikipedia y el segundo es tener este espacio en el que podamos compartir conocimiento entre nosotras, pero que también generemos una red de apoyo para defender lo que estamos escribiendo. Ojo aquí, yo no quiero decir que me borraron el artículo y voy a hacer un chat y voy a decir, oigan, me borraron el artículo, vamos, no, pero sí puedo tener algún grupo de amigas o en la Ditatona tal cual decir, no encuentro referencias para este artículo, ayúdenme a buscar o no encuentro una foto y a lo mejor hay una participante o alguna otra mujer que dice, bueno, si no encuentras foto, yo hago el dibujo y lo subimos. O sea, esta es la red que tenemos que tener para defender la creación de nuestros artículos. Y con esto yo termino. Yo sé que este tema da para mucho más, pero el tiempo es corto. De todos modos, dejo aquí mi cuenta personal de Twitter y mi correo personal. Si tienen alguna duda, ahí me pueden contactar y también nos pueden seguir evidentemente en nuestras redes de Ditatona y de Wikimedia México. y creo que ahora ya me iría como a la parte de preguntas. Solo que quiero dejar de compartir mi página. No sé si Clau, vamos a, ok, por ahí en el chat estoy, no lo había visto, hay algunas, está Luis Salvaz, por ejemplo, que nos está comentando algunas cosas. Y no sé si quieran, entendí que Claudia me iba a pasar algunas de las preguntas. Listo, ya volví. Muchas gracias, Carmen, por toda la presentación y por darnos estos comentarios que siempre tenemos que considerar en cuanto, o sea, todo lo que tenemos que considerar para crear una biografía sobre una mujer en Wikipedia. tenemos y por aquí algunas preguntas, hay una por aquí nos preguntan un caso, nos comentan sobre un caso muy concreto acerca de poder escribir sobre mujeres en Wikipedia. Nos dice qué hacer cuando queremos editar o cuando alguien quiere editar sobre sí mismo. O sea, si yo quisiera hacer mi propio artículo, se puede, no se puede, si tenemos control o no sobre las biografías. Y nos comentan que han estado generando también esas referencias para poder utilizarlas, estas publicaciones sobre más, sobre estas mujeres, lo cual está muy bien porque eso siempre nos ayuda a poder visibilizar y a poder generar documentación e información fuera de Wikipedia, pero que también ayuda dentro de Wikipedia. Entonces, eso nos preguntan por acá directamente. Sí, bueno, hacer nosotras mismas nuestro artículo no se puede. O sea, es un poquito de sentido común. pensar en que si yo hiciera mi artículo, pues pondría, o sea, sería un artículo poco neutral, ¿no? O sea, que yo pondría que Carmen Alcázar es la mejor politóloga en la historia de México. O sea, como es muy difícil y cometeríamos, pues, muchos errores dentro de Wikipedia. y además se ve mal, ¿no? Es como cuando te das auto like en alguna foto. como que más bien pensemos en que si tienes la relevancia enciclopédica como para tener un artículo en Wikipedia, tranquila, alguien lo va a hacer, ¿no? Tranquila y tranquilo, porque yo de la verdad es que creo que he encontrado más artículos de hombres que se hacen su artículo que de mujeres, pero entonces, o sea, como que escuchen el consejo ambas. como que por sentido común no se debe hacer, pero tampoco por reglas. Entonces, no es posible que el artículo sea lo haga una misma, ¿no? La segunda pregunta, ya se me olvidó, pero estaba yo, ah, lo de las fuentes. Sí, esa ha sido una de las estrategias que también hemos tenido en Editatona, de tratar de buscar medios de comunicación aliados, investigadoras, investigadores, aliadas, aliados también, a los que les podamos pedir o decir o sugerir, oye, este, supiste de esta nueva directora de cine, no te interesaría entrevistarla, o no te interesaría hacer un reportaje sobre sus películas, o fíjate que la, no sé, el equipo de Pumas Femenil está logrando un buen de cosas, ¿qué tal si lo llevan a primera plana y hacen un reportaje? O sea, como también entender que, esta invisibilización no solamente se da en Wikipedia y que hay que hacer las fuentes. O sea, esa es como la chamba principal, que no les toca nada más a las wikipedistas y a los wikipedistas, les toca a los investigadores, las investigadoras, los medios de comunicación, como ya todo lo que hablamos. Creo que con eso son esas dos preguntas. Y veo acá otra pregunta que, no sé si con lo que respondió Luis Alvaz, veo la pregunta de Mariana Ocaña, justo de que una escritora descubrió que tenía el artículo de Wikipedia y que considera que hay información que está mal. Claro que se puede cambiar. O sea, los artículos afortunadamente en Wikipedia no tienen punto final y siempre están como en una versión beta. Es decir, que siempre se van, se pueden ir actualizando. No importa si la persona ya falleció, puede ser que dos años después se encuentren, este, no sé, el texto inédito de, de, de tal escritor o tal escritora, ¿no? Y eso actualizaría el artículo. Entonces, siempre se podemos, siempre se pueden corregir, siempre se puede borrar todo y volver a escribir. Claro que también se puede. Lo que sí no podríamos hacer es que esa persona escritora se sentara a escribir el artículo, ¿no? Pero claro que se puede trabajar. Si quieren mandarme un correo, lo podemos hacer juntas. Y no sé, Clau, si tienen, si hay alguna otra. Ah, sí, hay una aquí del caso de Yuya. ¿Se puede considerar una referencia seria solo por su relevancia en internet? Pues, creo que si estamos en 2020, la mayoría de referencias que tenemos son de internet. Y sí, claro que se puede considerar. Yo, de hecho, hace mucho tiempo que no me voy a la biblioteca a buscar referencias que no están en línea. La mayoría de referencias, lo mismo si hago el artículo de Hugo López-Gatell o de Aranza Colchero, las encuentro en internet. Creo que, pues, sí, sí son, las referencias en internet son serias. Se ocupan también, se utilizan también en las, en las tesis, en las investigaciones. Evidentemente, yo no voy a utilizar el blog de Chuchito como una referencia, pero sí puedo utilizar, este, pues, no sé, la página de la ONU, por ejemplo, ¿no? Como una referencia que está en internet. Y, pues, creo que, no sé si hay más preguntas. O ya cerramos, creo que había algunas preguntas en Facebook, no sé si me las dices o ya. Sí, creo que por ahora son las únicas preguntas. Ok. Yo quisiera resaltar justo esto que mencionas de la importancia de poder documentar y de poder apoyar a Wikipedia justo a través de la publicación de otros textos, de la publicación de fotografías también, porque a veces dices, oye, pues, a mí no me gusta, no estoy tan familiarizado, no se me da tanto escribir. ¿Qué otra manera puedo aportar? Pues, con fotografías también, con videos que también ayudan a documentar y a ilustrar Wikipedia de otra manera, ¿no? Y de visibilizar también, porque, pues, a veces el tema de las fotografías, el servicio de doctor, es un poco complicado, pero que nos ayudan también a tener más imágenes de más mujeres en Wikipedia. Y, por último, ah, sí. No, sí, me gustaría hacer una acotación justo también de más mujeres en Wikipedia, también como fotografiar otros cuerpos, ¿no? Porque también, bueno, seguramente les ha pasado que hacen una búsqueda en internet y le ponen silueta de hombre y aparece, ya sabes, como esa foto de incógnito de Facebook de hombros para arriba. Y si le pones silueta de mujer, aparece una mujer súper voluptuosa, delgada, tal. Eso mismo también pasa en Wikipedia. O sea, hacen falta fotos de todos los tipos de cuerpos, de todos los tipos de mujeres, de mujeres grandes, de niñas, de adolescentes, de mujeres luchando, de mujeres trabajando. Entonces, es muy importante esto que dices, Clau. Yo creo que es también un gran apoyo. Esto, para las personas que no han editado Wikipedia nunca, es porque en Wikipedia no utilizamos imágenes ni contenido con copyright. Entonces, si yo quisiera tener una foto de la jefa Fabiana, por ejemplo, que es la jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, pongo en contexto para los que no son de México, para los y las que no son de México, pues no encuentro más que fotos con copyright, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ah, pues a lo mejor yo por ahí tengo un amigo o una amiga que es enfermera y que a lo mejor tiene cerca a la jefa Fabiana y le puede tomar una foto y la puede subir a Wikimedia Commons y ya con esa foto voy a poder tener ilustrado el artículo, ¿no? O de plano no, pues a lo mejor conozco alguna ilustradora o alguien que dibuje bien bonito y que diga yo hago el dibujo de la jefa Fabiana mientras sale alguna foto sin copyright, ¿no? Y también los demás proyectos, ¿no? Por ejemplo, Wikidata, que es una base de datos y que también por ahí tenemos un webinar o vamos a tener, este, para que aprendan a utilizar la que es muy sencilla de usar. También es importante, a lo mejor esta persona, esta mujer no nos da todavía para hacer un artículo enciclopédico, pero sí puedo tener su entrada en Wikidata, en esta base de datos de Wikimedia, de Wikipedia. Súper, pues muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante siempre considerar esta diversidad, esta especie de también de justicia, de poder tomar estos espacios digitales, estos espacios virtuales en los que logramos podamos tener mayor representación y que a la larga creo que beneficia, nos beneficia a todas, ¿no? Tanto a las mujeres que son biografiadas, como las mujeres wikipedistas que también forman y que empiezan a escribir tomando en cuenta otros referentes y para las mujeres que leemos y que leen Wikipedia y que puedan encontrar un referente, un ejemplo de mujer que puede hacer diferentes tipos de actividades y de cosas. Creo que es una forma en la que todas podemos ganar a través de diferentes cuestiones. Yo creo que por aquí vamos a cerrar. Yo quisiera agradecerte por todo el trabajo, por todo el ejemplo y por haber compartido el día de hoy con nosotras. No, pues la verdad es que muchas gracias a ustedes por el trabajo, por toda esta serie de webinars y de actividades que estamos teniendo para quedarnos en casa, que estamos teniendo acompañadas de nuestra amiga Susana a distancia para enfrentar juntas esta pandemia, pero para no dejar de lado esto que tanto nos apasiona. Y la verdad es que ya que retomemos actividades, las esperamos a todas en las editatonas. Y si hay algún hombre, compañero que nos quiera acompañar, también hay editatones. No pueden ir a las editatonas, pero pueden ir a los editatones. Y, este, pues solamente eso, dejar, dejar aquí constancia de que nunca más una Wikipedia sin nosotras. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.